La Universidad Pedagógica Nacional 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 Nosotros trajimos el material pedagógico que los profesores de Batuca les arroñan para sus propias clases, como el ensamble de disección, formator, coro, orquesta, y nosotros lo desarrollamos para nuestra propia distribución, pero no obstante nos interesa crear material extra para compartir con instituciones o profesores que se puedan alimentar de los de todos los materiales que se han desarrollado, de esa manera queremos contribuir a fortalecer las posibilidades de formación nacional y también muy bien, que ha sido como la mención de Bartolau García, ya de 25 años, 25 años forjando y formando la nueva generación de músicos en Colombia, creo que eso no se puede pasar desapercibido, ¿cuándo es la celebración? El 26 de noviembre, le hablo con los invitados, sí, bueno, entonces el resumen, pues acá está la Fundación Batuta ofreciéndonos material pedagógico, didáctico, ¿dónde queda la edición? Calle Novena, 897, tenemos nuestra biblioteca, servicio de todos y todas, también a través de la página, pueden acceder a www.fundacionbatuta.org, pueden acceder a algún material, catálogo, la biblioteca está también en línea, nos pueden visitar y también nos pueden escribir. Bueno, muy bien, felicitaciones a Katherine y a la familia Batuta, y aquí estamos construyendo un país honor. Deja documento y ahí en la esquina saca. Allá, ¿cierto? Allá en el... Allá, mire. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Exacto. Sí, es afortunado. Es obvio, pues. Esto es institucional, esto no es así. No, claro. Es afortunado. Sí, es afortunado. No, claro. No, claro. Gracias. 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 Estamos con el maestro Fabio Ernesto Martínez Navas, gran pedagogo musical. También trabaja aquí en la Universidad Pedagógica hace muchos años, trabaja en la Universidad Calvo, etc. Maestro Fabio, ¿cuáles son sus publicaciones? ¿Qué nos trae de novedades? ¿Qué le puede decir al Centro de la Música de Colombia? Bueno, tenemos el libro Cerni, Aplicado a la Música Colombiana, que fue publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica en el año 2009. Y tenemos últimamente el Método de Solpeo, que es elaborado sobre los ejercicios hechos en clase de 1980 al año 2014. Creo que le saca algo a estas alturas y se trata de trabajo. Entonces, ¿recomendarlo? Él también tiene otros textos que pueden consultar en donde Fabermana Metodología. No, pues ahorita en internet hay un grupo en Facebook que se llama Fabermana Metodología, donde pueden descargar bastantes archivos totalmente gratis. Bueno, maestro, felicitaciones a quien tiene un gran personaje de formación de la Música en Colombia. Muchas gracias. Estamos aquí en un stand de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, que le estamos ofreciendo. Pues acá hoy estamos compartiendo maestros de Música, textos que nos pueden servir a todos los involucrados en el quehacer musical en Colombia y en el mundo. Entonces, por favor, cuéntenos qué se está ofreciendo hoy, qué textos. Bueno, nada, en este momento la idea es que seamos capaces de publicar, que la universidad se haga notar a través de diversas publicaciones. Entonces, pues tenemos varios maestros y la idea es que seamos capaces de distribuir conocimiento, que cada uno sea capaces de generar las cosas que hacemos, las cosas que hacemos, un montón de cosas que se están promocionando. Entonces, que se dé cuenta en la universidad de que sí se está produciendo conocimiento, se está produciendo arte, se está produciendo cultura. Entonces, bueno, maestros, muy bien, ya vamos a seguir. Maestrísima, ¿qué nos puede contar, por favor? Bueno, obviamente, es muy importantísimo, porque es que no se convoca los músicos en la historia de esta facultad, sino el trabajo que hemos ido construyendo en equipo, en el colectivo, desde los egresados, desde los chicos que están, desde los maestros que tienen una trayectoria y una trascendencia internacional, internacional. Es una evidencia del trabajo, porque hemos hecho mucho tiempo. Muy bien, maestros, muchísimas felicitaciones. Finalmente, ¿dónde podemos conseguir estos textos? Aparte de sacar esta, hoy que estamos en la feria, la muestra, pero para quienes estén interesados, ¿dónde se puede conseguir este? ¿Quién publica esto? ¿Hay publicaciones de qué maestros? Fabio Martínez, Fabio Martínez, Julio Jiménez, Julio Jiménez, Julio Jiménez, Julio Jiménez, de todos, miren, ahí puede ver, estos son los interesados. Estamos con el maestro Alejandro Mantilla, él es el director de la área de música del Ministerio de Cultura de Colombia. Maestro, por favor, brevemente cuéntenos qué nos puede ofrecer el ministerio, nos acaba de mostrar un stand, qué nos muestra allí, qué publicaciones hay, para que lo compartamos con la comunidad musical. Gracias, sí, qué bueno. Pues sí, estamos acá felices en este encuentro e iniciativa de la Universidad Pedagógica Nacional y del Departamento de Buenos Aires, que nos parece una idea maravillosa. Estamos haciendo una sintética exposición del proyecto editorial que hemos generado con el Plan Nacional de Música, que tiene ya 76 títulos y que han sido repartidos a todos los 1.102 municipios en las bibliotecas públicas. Y además también lo trabajan los músicos de distintas prácticas musicales y formatos, obviamente. Y allí están líneas editoriales, entonces hay líneas editoriales de guías y poder ejercicio de instrumentos, hay cartillas de músicas tradicionales, hay repertorios para distintos formatos, hay discos de premios nacionales, hay materiales de gestión, o sea, de todo un poco. Quienes estén interesados, maestro, como esto lo ven en todo el país y en el mundo, ¿cómo pueden acceder a este material, las instituciones, cómo se les dice? Claro, hay una página web del Ministerio de Cultura que los conocen, www.micultura.gov.co Allí hacen vínculo con artes y luego con música, y en música buscan proyectos territoriales. Ahí tenemos una buena parte de material publicado que se puede descargar libremente porque tiene derechos ya pagados. Y también pueden ir al área de música, el Ministerio de Cultura, donde hay todavía algunos de los saltos de los materiales más recientes porque ya se acotaron la mayoría de los anteriores. Estamos en la carrera octava número 855 en Bogotá. Allá con mucho gusto en el área de música nos esperamos. Felicitaciones, maestro, muchísimas gracias. Que viva la música en Colombia. Muchas gracias, señor. Bueno, gracias. Digan, digan. Bueno, mira, primera promoción presente. Nuestro maestro. Yo honor Fuentes. Sí. Margarita Castro de Líbano. Oyo Martínez. Nuestro maestro. Si se me gustan, no más. Qué alegría tenerles acá. Es un placer, no ganes. Muy bien, agradecerles a ustedes todo el legado que han dejado para las nuevas generaciones de músicos colombianos. Y es un placer reencontrarnos. Bueno. No. 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 No.